Cuando Nicola Porchela está bajo los reflectores muestra una controvertida imagen que suma críticas por su vehemencia como guerrero Pero cuando está detrás de la pantalla Nicola se convierte en un dedicado padre que no deja de consentir a su pequeño Adriano Ambos compartieron un memorable día del padre en el colegio del pequeño y decidieron compartirlo en las redes sociales Fui a la actuación de mi hijito, he estado feliz, me demoré 5 minutos y llegué tarde y mi hijito estaba sentadito solo en la mesa y ya habían llegado justo todos los papás Llego y salió corriendo, me senté con él, armamos, dibujamos un carrito, de ahí hizo una actuación, hice un poema, me dio chuncho mi hijo, no me lo hizo, hizo su poema y de ahí ya me dio mis regalos Reconoce que al iniciar Esto es Guerra descuidó su faceta de padre, razón por la que ahora aprovecha al máximo cada momento libre Me pasé dos años en Esto es Guerra, trabajando, sacándome la mugre sin de repente darle todo el tiempo que mi hijo merecía Mi hijo ya creció, ya tiene dos años, ya nos vamos a comprar juntos, vamos a comer juntos, siempre trato de estar con él Y creo que ahora es el momento de aprovechar todo el tiempo que de repente que por trabajo, que por querer darle algo mejor a él, no lo tuve, ahora quiero aprovecharlo al máximo El inquieto pequeño ha sacado todo el carácter del vídeo de los pobres Picón, él siempre, él no pierde nada, todos los tres estábamos jugando y él tiene que ganar, le gané y me dice, puso a llorar, le hizo pataleta, pateó todo el juego ¿Qué le parecerá? Salió a mí, eso lo sacó de mí, eso lo sacó de mí, pero ese es lindo, de verdad que te saca una sonrisa de uno que siempre está triste, o está de mal humor O me he peleado con algo de mal humor del programa, de verdad que lo llamo porque ahora llamo a la nana, llamo a su mamá para que me pase Porque ya habla por teléfono conmigo, entonces ya me pongo a hablar con él y de verdad que es lindo que te saque una sonrisa así Nicola pasará el día del padre acompañado de su nono, los Porchela alistan una gran celebración Me voy a la casa de mi nono, vamos a estar todos allá, vamos a saludar a mi nono que ya tiene como 86 años Tenemos que ir a comer, toda la familia de mi papá, nos vamos para allá y nos vamos con Adriano también Soy un papá muy amoroso Un papá muy amoroso Un papá